Hola, ¿qué tal? Y cordial saludo. El candidato a la presidencia de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, inscribió su candidatura y la de su fórmula vicepresidencial ante la Registraduría Nacional para iniciar su lucha por la presidencia de la República. Y yo le pediría hoy a todos los colombianos que no esperemos a que ganemos las elecciones para unir al país. Unámonos desde ya, ganemos en primera vuelta y empecemos a trabajar lo más rápido posible para resolverle los problemas a la gente. Le pido con respeto a cada ciudadano, a cada colombiano. Rodrigo Lara, exalcalde de Neiva e hijo del asesinado exministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, será la persona que lo acompañará en la fórmula vicepresidencial. Hoy tenemos una oportunidad en Colombia de, como nunca antes, en un movimiento amplio, que vaya más allá de los partidos políticos, que vaya más allá de encasillar a los ciudadanos de izquierda, derecha o de centro, en un movimiento que sueña con una Colombia distinta, de poder construir al lado de un gran hombre esta transformación que Colombia se merece. La fórmula ganadora deberá obtener la mitad más uno del total de votos válidos, de lo contrario, se realizará una segunda vuelta el 19 de junio. Informo para ustedes, Angélica Luque.